¿Qué es el sistema automatizado? Es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Es que el reporte de totalización que arroja el sistema en la sala de totalización al final de la jornada pueda ser ignorado por las autoridades a cargo de la elección con el fin de anunciar unos resultados distintos a los resultados reales. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de votos. Es de al menos un millón de votos. Es de al menos un millón de votos.